esto que veis aquí es un model x play 1020 caballos misma disposición mecánica que el model ese que probamos hace unos pocos días un motor eléctrico delante dos motores eléctricos detrás lo hemos tenido durante dos días y medio algo así así que no lo hemos podido hacer una prueba habitual pero nos hemos concentrado en hacer este pequeño vídeo para resumir las cosas porque compartiendo tantas cosas como comparte con el modelo ese nos va a permitir pues explicaros un poquito coche por encima aunque no lo hayamos tenido una semana me hubiera gustado tenerlo más tiempo pero tenemos ya suficientes impresiones como para contaros cómo va el coche básicamente a nivel de chasis es un modelo ese convencional sólo que le han subido un palmo la altura unos 25 centímetros eso lo hace una especie de mono volumen sub no es mono volumen porque tiene si os fijáis dos volúmenes el cuerpo principal y el capo separado pero tampoco es que sea un sub al uso es más bajo por ejemplo que un x5 que un x7 que un gl de mercedes ml clase l sub lo que queráis llamarle pues cualquiera de esos coches es más alto esto tiene más formato voy a decir mixto entre una especie de mega compacto y un clase s dicho esto es un coche pensado sobre todo para ofrecer espacio interior pesa 300 kilos más que el model es equivalente y tiene ese palmo extra de altura que lo que va a hacer es condicionar la altura del centro de gravedad además la estructura cambia y eso va a condicionar también el comportamiento del coche porque si os fijáis donde subiría el pilar a no hay una traviesa de pilar a hay una traviesa por aquí sino que el parabrisas como en un citroen c4 picasso llega hasta bastante más arriba eso hace que esté aquí tintada a la luna para evitar que nos pegue demasiado el sol y la traviesa del pilar b es la primera traviesa que tenemos eso va a hacer que el chasis sea menos rígido algo que me atrevo a asegurar porque lo he notado por los crujidos que nos ha ofrecido mientras lo estábamos probando mientras lo conducíamos eso sí tenemos una solución para taparnos del sol en forma de estas parasoles que se colocan ahí mantados y luego se bajan pero no está tan bien currado esto no me gusta tanto sinceramente como el mecanismo de cortinilla que tenía el c4 picasso que resultaba mejor aquí en algunas ocasiones te puede dar el sol pero bueno así que es cierto como está tan tintado llega a ser algo que importa poco la clave del coche respecto al modelo ese que probamos el otro día está en que es un seis plazas lo podéis comprar con hasta 7 con 5 también lo que tiene son dos asientos en esta unidad aquí atrás en segunda fila y luego tenemos una tercera fila configurable que se puede entrar prácticamente de pie que vais a ver se activa a ver que lo suelto así y tenemos una tercera fila que además se accede fácilmente porque si os fijáis todo se empieza por esta puerta espectacular que ahora hablaremos de ella entras por aquí puedes entrar de pie por en medio con una furgó de volkswagen y pasas para aquí para atrás y te sientas y tienes espacio bueno para rodillas un poquito justo pero sí que es cierto que al no contar con el asiento de en medio puedes ir un poco de lado y ganas más espacio del que tendrías por ejemplo en un x7 o en un q7 o en cualquier coche tipo sub con tres filas de asientos además llegas a ver la pantalla del infoentretenimiento las plazas estas situadas en la segunda fila son cómodas son amplias son grandes tienes la climatización con el mismo con la misma consola que veíamos en el model s y tenemos el techo acristalado si os fijáis así que tenemos bastante visibilidad hacia arriba bastante buena visibilidad hacia los lados y confort para montar a seis pasajeros cuatro de ellos adultos los dos traseros pues casi que adultos también voy a decir no me parecen malas plazas ya os digo poniendo las rodillas un poco de lado para usar siete que ya meterías el asiento aquí en medio que lo tenéis que pedir pues ahí se complica porque ya no tienes ese espacio para las rodillas y quedan muy aprisionadas todo el mueble del salpicadero es idéntico a lo que vimos en el modelo es así que no me voy a parar aquí a comentar absolutamente nada misma pantalla en fue entretenimiento con mismas opciones mismo navegador todo lo que os conté del modelo ese vale aquí tenemos el infame volante con forma extraña que también hemos comentado y toda la consola central los asientos y todo lo demás pues es igual al modelo ese la única diferencia es que va sentado más erguido por ser un sub más alto y tienes mejor visibilidad hacia arriba justo por eso de no tener aquí esa travesa es una ventaja voy a decir también se ve mejor hacia atrás por el espejo central porque el lunes la luneta trasera es más grande las puertas son automáticas tanto las delanteras como las traseras y se van a abrir con una suerte sensor no se funcionan de ultrasonidos pero evita chocar con las paredes eso te va a condicionar porque cuando estás en sitios muy estrechos a veces ve obstáculos donde no los hay otro toque de botón y se cierra cosa curiosa si cierras la puerta te das al botón se cierra sola directamente el coche te dice que te abroches el cinturón y con abrocharse el cinturón el coche ya se enciende te dice que toques y en cuanto de acelerador ya está en primera no tengo que coger y seleccionar marcha todo para facilitar un poco el invento me parece una cosa bien cuidada abro la puerta y ahora nos vamos a la puerta espectacular esta que es la dice que beneficia mucho la apertura en sitios estrechos pero el problema que yo tengo por ejemplo en casa es que no me cabe la puerta por arriba entonces al no caber por arriba porque me pega con el motor de la puerta automática pues yo no puedo abrir esta puerta dentro del parking esto ya es una situación más que personal espectacular es un rato largo y es la típica cosa que a cualquier niño le mola a mis hijas les ha encantado se cierran aquí con un botoncito y a correr mientras no den guerra a mí me molan maletero es lo que se ha quedado flojito utilizando las seis plazas porque este coche pues es un para sacarle partido a esas seis plazas nos encontramos con que el maletero se reduce a poco más de 500 litros si os fijáis tenéis el otro maletero justo en el frontal del coche para los cables pero es que este coche con seis personas este es todo el maletero que tenéis no hay bandeja para taparlo además esto es un problema con este maletero no viajan seis adultos para irse de vacaciones por ejemplo para un momento determinado pues vale pero le ocurre como a muchos otros subs en cinco metros de longitud es difícil meter más espacio si queréis más espacio maleteros tenéis que ir a una furgo así que estas plazas las consideraría más de emergencia en ese sentido justo por el espacio maletero que para viajar o para utilizar las plazas habitualmente pero sin pensar que tienes un gran maletero las pliegas y os vais a más de mil litros de maletero una vez que habéis pegado esto pero de nuevo con la problemática de que no hay espacio para colocar aquí una cart y una cortinilla tienes al cantar aquí muy bien terminado y todo lo que tú quieras pero no tienes una posibilidad de cortinilla en esta parte trasera lo cual condiciona que todo lo que dejes aquí detrás se va a acabar rompiendo estética para gustos los colores la verdad es que se ha cogido la estética del modelo s se ha escalado en el eje z se ha cogido por aquí arriba hechos y ha resultado este aparato es más bonito el modelo se lo voy a decir es mi juicio personal los comentarios nos podéis comentar qué os parece a nivel de acabados de ajustes de paneles y todo lo demás lo veo mejor hecho que el modelo ese que nos han dejado porque no he encontrado ni un solo panel mal alineado en estos dos días y me paro más rato seguro que veo algo pero no he visto ninguna en un guarnecido suelto el capó delantera lo vamos a ver está mejor alineado está mejor hecho en términos generales no 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 Gracias por ver el video. ¿Y dinámicamente cómo va? A ver, meterle 300 kilos al coche, levantar un palmo su altura total, comprometer la rigidez estructural, levantar la altura de centro de gravedad, nunca va a ir bien a un coche. Así que claramente respecto a un Model S este coche va peor. Y era de esperar. Eso sí, sigue siendo absurdamente rápido. 1,3 segundos en el 60-100, 1,8 en el 80-120. Esos son dos décimas peor que en cada una de las medidas que le hicimos en su momento al citado Model S, pero sigue siendo más rápido que cualquier otro SUV de 5 metros y potenciales 7 plazas que os podéis comprar en el mercado. Da igual que os vayáis a un Porsche, que os vayáis a un Lamborghini, a un Bentley, a un BMW, a un Mercedes AMG, lo que os queráis poner por en medio, va a ser más lento que este coche. El problema de este coche, por tanto, no son las cifras, es la dinámica. Y la dinámica porque a Tesla no le ha quedado otra que endurecer la suspensión de este coche. Endurecer los bujes, endurecer los elementos de estabilizadoras, el comportamiento de los cojines de aire comprimido que hacen las veces de muelle, los amortiguadores, todo. Porque este coche es más alto y pesa más. Y eso obliga al fabricante a hacer el coche más rígido para controlar la masa extra que tiene encima. Y eso hace que se cargue una de las virtudes que os contaba del Model S Plaid, que era su capacidad de copiar el asfalto, de encontrar motricidad y no arrugarse cuando encontraba el asfalto roto en medio de una trazada de una curva que no te botaba, sino que se la tragaba ya. Aquí sí hay esos rebotes y los hay, tanto haciendo conducción dinámica con el coche apoyado fuerte en carretera de curvas, como cuando te metes en una autovía, una autopista, circunstancia en la que pierdes confort justo por culpa de esos baches y de ese comportamiento más seco, claramente más seco que tiene este coche respecto al Model S, cosa por otro lado, predecible. De hecho, a nivel de geometría se nota también que el coche es más torpe. Primero más torpe porque llega antes el derrape. Aquí hay una combinación de extra de peso más otro tipo de calzado que no son las Pilot Sport 4S, que también dicen bastantes, pero también porque hay más transferencia de pesos lateral por ese centro de gravedad más alto que hace que se degrade antes la adherencia lateral. Tampoco me parece que haga falta más adherencia lateral, pero es un coche que se nota más torpe al cambiar pesos de una derecha a una izquierda, por ejemplo. Tiene más masa que transferir de un lado al otro y eso hace que sea un poquito más lento respecto siempre al Model S, no respecto a un sub tradicional, ahora os hablo de eso, respecto a otros coches de otros fabricantes. También se le ha borrado agilidad. Es un coche que no está tan interesado en entrar tan fuerte del tren delantero y si sobreexcitas la dirección cuando ya estás en el ingreso de la curva o ya estás en el tránsito, es decir, si estás entrando o ya estás en el apoyo largo, en cualquiera de esas dos circunstancias donde en el Model S pegar más golpe de volante inducía más giro, conseguía más guiñada, aquí llega antes el subviraje, es un coche más morrón en términos absolutos. En todas estas características, comparándolo con el BMW iX, que es su rival más directo, un eléctrico de tamaño similar por fuera con mucho empaque, en todas esas circunstancias el BMW me parece que está mejor conseguido en puesta dinámica a la hora de controlar sus pesos, a la hora de controlar ese equilibrio y también ese comportamiento en baches, en pleno apoyo. Me parece que es más redondo. Luego cuando sales a autovía, autopista, esa sequedad que os decía de capacidad, falta de capacidad para tragarse, resaltos, también se nota y también es un coche que es más seguidor de las irregularidades longitudinales del asfalto. Este coche, justo por utilizar estabilizadoras más rígidas, entiendo que es por eso, son coches más sensibles a la hora de encontrar esos baches de autovía, autopista. Una circunstancia que se suma a que el chasis cruje más y como os decía antes, cuando he empezado el vídeo, es menos rígido y se nota que es menos rígido, no sé si por esa falta de traviesas y porque hay más peso, porque es más grande, por la situación que sea. Normalmente los coches más grandes, con el techo más separado, pueden ofrecer más rigidez torsional. Pero aquí no es el caso, se retuerce más y eso se nota tanto por grillos que acabas escuchando en el propio chasis cuando estás apoyando el coche en las curvas, que yo creo que se van a estar llegando incluso a escuchar en este vídeo, como en el hecho de que no es tan preciso en la trazada como si lo es el Model S. Claramente este coche es para no hacer curvas respecto al Model S, quien vaya a hacer curveo tiene que comprar un Model S antes. Y luego está el aspecto clave del confort en autovía y en autopista. Este coche es más ruidoso que el Model S, hemos medido 68 decibelios y medio, que son prácticamente, si no recuerdo mal la cifra del Model S, 3 decibelios más, que es mucho. Hay que pensar que no es una progresión lineal, sino logarítmica a las de los decibelios, y se nota mucho ese extra de ruido. Ese extra de ruido que llega, sobre todo porque da la sensación de que esto hace de cámara acústica, y rebota más ese zumbido de las ruedas contra el suelo y el ruido aerodinámico, que también tiene más porque aparta más aire, porque este coche tiene más superficie frontal. Así que es menos cómodo por sonoridad y también es menos cómodo por esa calidad de rodadura que pierde respecto al Model S. Todo eso hace que, de nuevo, reitere que el iX me parece un coche que tiene mejor pisada dinámicamente, pero que también es más cómodo a la hora de hacer kilómetros. A nivel de consumos, este coche gasta menos que el BMW iX, pero gasta alrededor de un 10-12% más que un Model S equivalente, que el Playz que hemos probado. Donde el Playz hacía 20 y medio escasos, aquí hemos medido en nuestra prueba de consumo 22 y pico, si no recuerdo mal, porque no la hemos cerrado, porque esta es la típica cosa. Pues mira, nos hemos ido prácticamente a 23, me he marcado ahora 23,1, pero lo hemos metido ahí un poco de curveo. Pero estamos casi en un 20% extra, un 10-15-20% extra respecto al Model S. Así que claramente este coche, como utiliza la misma batería de alrededor de 100 kWh, pues tiene menos autonomía y es más gastón. Todos estos puntos que os estoy diciendo me llevan a recomendaros claramente comprar un Model S antes que un Model X, porque es más barato, va mejor, es más cómodo, gasta menos, es más silencioso y pasa mejor por las curvas. Todo eso indica Model S, pero este coche tiene seis asientos y más sensación de espacio, sobre todo porque tiene más libertad hacia arriba. Y si vas a conducir tranquilo, si no es tu objetivo claro la dinámica de las curvas y te da igual un poco esa sensación extra de crujido y de flote, que sí que tiene este coche respecto al Model S, pues puede que esta sea tu solución. Pero llegados a ese caso no necesitáis la versión de 1.020 kWh, os podéis ahorrar alrededor de 20.000 euros e iros a por la de 600 y pico kWh, que sigue siendo tanto o más rápida que sus rivales, costando menos dinero que sus rivales, ofreciendo este espacio interior y sin tener que recurrir a esta versión que es la más potente, que también es la más chula por el diseño, los paragolpes y las llantas y lo que queráis, pero que corre yo creo que por encima de las necesidades para un coche familiar. Allá donde el Model S podía entender que era una suerte de M5 a la eléctrica, de deportivo y de tener esa garra, aquí probablemente esos 400 caballos extras respecto a las lesiones de 650 caballos no les encuentre yo mucho sentido. Ahora bien, si lo tuyo es llevar 6 personas y correr más que ninguno, no hay ningún otro SUV de 6 plazas de 5 metros de largo que corra como este. Eso está clarísimo a nivel de aceleración, pero ya lo podéis notar directamente que el propio sonido, la propia rumorosidad de las ruedas ese que tenemos todo el rato presente, aquí está más presente que en los otros coches. Luego, a nivel de propuesta de precio, producto o equipamiento, el BMW iX cuesta como este coche, el iXM, que tiene 400 caballos menos el BMW, sí, pero me ofrece una experiencia de conducción más satisfactoria. Si no necesitáis las plazas individuales traseras, si no necesitáis el extra de tener 6 plazas, el iX me parece un producto más redondo en ese sentido, aunque este sea más rápido y este tiene esa ventaja que os digo de la modularidad interior, que me recuerda a una furgo de Volkswagen, que a mí eso me mola. Probablemente a este coche se le noten más los años que al Model S, justo por todo esto que os estoy contando, y por esa decisión de las puertas traseras se ha creado una estructura que tiene esos grillos, esa falta de rodar tan fino que sí que te ofrece el S, porque tiene una estructura más sólida y ha podido evolucionar mejor con el paso de los años. Aquí está un poquito más coartada y aquí, en este coche concreto, los rivales se lo han puesto un poquito más complicado de lo que lo tiene el Model S, que claramente vive en su propio mundo, en su propio planeta. Bueno, a dejar de todo esto como coche conceptual, es decir, como el espacio interior, la habitabilidad, lo de las puertas, la distribución de asientos, aunque en la última fila le falta un poquitín, probablemente este coche con 5,2 metros de largo, un palmito más, arreglaría el espacio de rodillas de la última fila, aunque se pueden echar los asientos de la segunda fila hacia adelante y eso lo arregla un poco. Bueno, a dejar el vídeo conclusión rápida, lo que os he dicho hace 3 minutos, es compraros un Model S antes que un Model X si os gusta conducir y hacer curvas como solución de movilidad para una familia con 6 integrantes, moviendo un poco la segunda fila hacia adelante, que se puede, es un coche más que apto por espacio interior. Me gusta este concepto de espacio interior, de luna de cristal, de sensación, de amplitud que te genera, hasta me gustan las puertas, me gusta esa idea, pero me parece que aquí está cosida sobre una plataforma que presenta limitaciones ya, no sé si por su edad, por falta de rigidez, no me parece que necesite 1.020 caballos, no me parece que el conjunto completo del coche tenga demasiado sentido, así que si lo que buscas es un eléctrico de 6 plazas, lo que te recomiendo dentro de este presupuesto, que es alto, es irte a la versión de 640 caballos antes que a por esta de 1.020. Y ahora es el momento de la parte de Wallapop dentro de este vídeo del Model X de Tesla y la sorpresa que me he llevado, porque esto lo he mirado antes, es que bastantes Model X en España a vender de segunda mano, cosa que no esperaba para nada y además con precios relativamente baratos, un coche que es grande. Pensadlo, si necesitáis utilizar, por ejemplo, 3 plazas completas traseras, no hay tantos coches en el mercado y os contaba hace tiempo que en coches eléctricos era una cosa todavía más rara y por ejemplo, tenéis aquí este por 49.900 con sus puertas de alas de gaviota traseras y todas esas historietas, pero eso, tiene las tres sillas, los tres asientos completos traseros, con 69.000 kilómetros, 333 caballos, este está justo detrás de mi casa, de hecho está en Alcalá de Henares, una unidad previa al restyling con el interior, con la pantalla vertical en lugar de la que hemos probado nosotros, pero no es la única unidad, hemos encontrado bastantes, 52.000, 53.000, que no es poco dinero, pero reitero, coches eléctricos que tengan tres asientos en la segunda fila, son una rareza, 59.900 para este por ejemplo, a ver si encontramos alguno con las plazas distribuidas, pues mirad, tenéis aquí las plazas distribuidas como el coche que hemos probado, 2 más 2, más 2 auxilares traseras, sí que es cierto que tiene el salpicadero de la versión anterior a la que hemos probado, pero de nuevo reitero, si necesitáis, queréis, deseáis un eléctrico con el que poder mover ampliamente a más de 4 adultos, hay pocas cosas que podáis elegir en el mercado, 116.000 kilómetros, 525 caballos para este, y va deductible en la borbolla, la borbolla, ¿la borbolla dónde está? Siempre podemos aprender algo nuevo de geografía, con Powerar, cerquita de Oviedo, muy bien, algo que hemos aprendido, pues 60.000 euros para esta unidad, si seguimos bajando, pues vamos subiendo de precio, claro está, 64.000 para este por ejemplo, acabado mate, con el interior así marroncito, respaldos de cuero de plástico brillante, interior peculiar, el de este coche lo vende Jorge en Zaragoza, 160.000 kilómetros, 64.900 para este, vamos a ver, fotos muy maravillosas, interior también clarito, bueno, pues como coche familiar, a ver, yo compraría antes un Model S que un Model X, os lo he dicho en el vídeo, es mi conclusión, pero si queréis utilizar plazas extra traseras o necesitáis mover eventualmente más gente, no hay otra cosa eléctrica con tanto espacio atrás como esta suerte de mínimo volumen eléctrico que tiene Tesla y encima relativamente está bien de precio, porque si lo pensáis, muchos eléctricos de acceso de otros fabricantes rondan estos precios siendo claramente más pequeños, así que si el espacio es key y queréis un sub, porque sí, tenéis aquí bastantes modelos ofertados con entrega de Meta en Wallapop. Y no tengo nada más que contaros, esto es todo lo que he podido hacer con dos días y poquito con el coche, no se ha dado para hacer un vídeo más largo, pero esto es lo que tienen este tipo de cesiones, que si no tenemos el coche una semana, pues no podemos hacer todo lo que solemos hacer con los coches en PowerAless, espero que os haya gustado, si os ha gustado el formato y alguna vez más se tuerce el hecho de no poder tener el coche más días, pues puede que le demos una segunda oportunidad a este tipo de vídeos que hacía antes de que existiese PowerAless, que le llamaba Selfie Style, porque me lo graba yo todo ahí rápidamente. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche, un saludo. Hey, recuerda que puedes lucir tu amor por PowerAless con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Quimoa para nosotros, las tienes disponibles todas en www.quimoa.com PowerAless 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 Gracias por ver el video.